Cuando te sientes que es pesada la vida, es porque guardas muchos secretos, secretos del corazón. Cuéntalos, pero no se los cuentes a cualquier persona. Ven y cuéntaselos a Elizabeth Dwecker. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda su amiga Elizabeth Dwecker, aquí del programa Secretos del Corazón. Bienvenidos en este 2016. Yo estoy muy, muy, muy contenta porque hoy, primero de enero, he podido estar aquí, presente, en vivo, en el primer día del año. Y qué bendición es para mí, de verdad, poderles saludar. Sé que muchos de ustedes... Ay, gracias. Sí, sí, así que aquí estamos bien, bien, bien felices. Aquí tenemos hasta porra. Y pues yo sé que muchas personas a lo mejor todavía están así, en su camita, durmiendo como angelitos, porque pues ayer fue un día, bueno, anoche fue un día de festejar, de gritar, feliz año nuevo. Y pues yo, de verdad, me siento muy, muy bendecida de estar aquí. Y sobre todo porque nuevamente tengo aquí a mi lado a mi madrina, una de mis madrinas de este programa de Secretos del Corazón, Gaby Santillán, que nos trae unos secretos que, oh, my God. Pero bueno, después de este corte comercial, la saludamos a ella. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Una nueva era comienza. Sábado, enero 16, el primer evento de Soy Real Promotion. Presenta tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres. Beatriz Cantú, transformando tus creencias. Rafael Martínez y mejorando las relaciones de pareja. Ferney Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado 16 de enero, 3909 North Central. En librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com. Diagonal Soy Real. Te invita. Universidad Popular. Librería Vida Nueva. WCB 1450 AM. Y la radiola 26.com. Soy Real Promotions.com. Una nueva era comienza. Sábado, enero 16. El primer evento de Soy Real Promotions. Presenta, tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres. Beatriz Cantú, transformando tus creencias. Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja. Ferney Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado 16 de enero. 2909 North Central. En librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com. Diagonal Soy Real. O al teléfono 224-588-1703. Te invita. Universidad Popular. Librería Vida Nueva. Silvia Fonseca de First Great Properties. Periódico Nuevo Siglo. WCB 1450 AM. Y la radiola 26.com. Soy Real Promotions.com. Así. Así, así, así. Bueno, como ya escucharon, ahí en la nueva era de este 2016, comenzamos con Soy Real Promotion. Con el primer evento que es para el día 16 de enero, donde tenemos tres exponentes, como ya lo escucharon. Beatriz Cantú, Rafael Martínez y Ferney Ramírez. Por favor, asistan. Esto, de verdad, que no se lo pueden perder, porque va a estar buenísimo. Está preparado para todas las personas, porque hay personas que han preguntado. Bueno, nada más es para mujeres, porque ven lo de Empoderando Mujeres. No. Todos traen, ellos tres, traen un poquito para darnos a cada uno de nosotros. Todavía tenemos boletos. Aquí están. Son 10 dólares, que de verdad por tres exponentes están súper. Súper. Así que los esperamos. Llamen, pueden llamar al 224-588-1703. Y todavía hay boletos. Y también, pues, doy las gracias nuevamente a Silvia Fonseca por su patrocinio. Llámenla, por favor, a ella, al 708-785-6956. Llámenla. Es una muy, muy buena oportunidad para que este 2016 se hagan ustedes de su propia casa. Y, pues, Silvia, muchas, muchas gracias por el patrocinio y por creer en mí, por creer en este programa y por creer también en la Radiola 26. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, ya no voy a hablar tanto, porque aquí quiero presentarles, o más bien dicho, darles los buenos días y decirle feliz año nuevo a mi querida invitada, amiga y madrina, Gaby Santillán. Gracias. Ay, buenos días. Pues, yo feliz, feliz y honrada de estar contigo en el primer programa del dos mil dieciséis. Es un honor para mí que me hayas invitado y, pues, a ver, a ver, a tus órdenes. Feliz año, feliz año para tu audiencia, que todos sus sueños, metas y proyectos se realicen y, pues, sigan a esta mujer que está haciendo cosas grandes y que vayan a tu evento. Ya tengo yo mi boleto, ¿eh? Allá nos vemos. Así es que si quieren también saludar a Gaby, vayan al evento, ¿eh? Bueno, de verdad que sí estamos en vivo. Por si alguien quiere llamar al 815-669-5196, llamen, pueden participar aquí y hacerle preguntas a Gaby también o a mí, aquí estamos, o a desearnos feliz año, aquí estamos a sus órdenes. Pues, Gaby, la realidad es que yo te invité a este programa porque para mí eres una mujer ejemplar, una mujer que eres muy, muy triunfadora. Y yo lo veo porque eres madre, eres esposa, eres amiga y eres una mujer muy emprendedora. Y yo de verdad que quise traerte aquí para que nos des ese secreto de cómo hacerle. Porque a veces, para nosotras las mujeres o para muchas mujeres, el querer ir por un sueño más y salir de casa, a lo mejor dedicar tiempo o restarle tiempo a nuestros hijos, a veces, por eso muchas mujeres no realizan sus sueños. Y yo quisiera que tú nos dieras ese secreto de cómo poder lograr tus metas sin descuidar a la familia, sin descuidar a los hijos, al marido. Cuéntanos un poquito. ¿Qué haces? Por ahí me deben de estar escuchando precisamente mi esposo y mi hija. Saludos a ellos. Saludos. Y la verdad es que no es tarea fácil, pero se puede. Siempre, no sé, de verdad que sí voy a tener que decir mis secretos. De verdad que sí voy a tener que decir mis secretos. Fíjate que desde que era joven me gustaba observar a las mujeres, a mi mamá, a mis tías, a mis abuelitas. Y yo veía, a mí me gustaba ver a la gente feliz, a la gente feliz y sobre todo a la gente exitosa o triunfadora o a la gente que daba cariño. Y yo observaba, yo decía, ¿cómo le hace? ¿Por qué? Eso me llamaba la atención cuando era niña. Y después, bueno, pues vas creciendo y haces tu vida que los novios y que la escuela y que viajar o la ropa de moda. Cosas así, cosas que no tienen tanto sentido. Pero luego vuelves a retomar y dices, a ver, ¿qué está pasando? Siempre todas las personas, todas las personas en algún momento de nuestras vidas empezamos a filosofar. ¿Qué onda con mi vida? ¿Qué onda con lo que estoy haciendo? ¿Soy feliz o no soy feliz? Y hay veces que ni siquiera sabemos cómo, o sea, que no nos conocemos. Uno de los secretos es conocerme. Uno de mis secretos fue empezar a conocerme. Hay un libro, sabes que me gusta mucho leer, y hay un libro que se llama El Arte de Conocerte. Y ese libro me enseñó mucho a descubrir cosas en mí. ¿Qué edad tenías cuando leíste ese libro? Ya estaba viejita, ya estaba viejita. Como 30, 33, entre 30 y 33 descubrí ese libro. Y también que un día yo le dije a mi mamá, ay, a mí me gustaría estudiar, a mí me gustaría hacer, a mí me gustaría. Y me dijo mi mamá, ¿y qué esperas? Que ya no se le gustaría, sino quiero hacerlo. Sí, y yo le dije, pues, ma, ya tengo 30, 33, no me acuerdo cuántos tenía. Y me dijo mi mamá, ay, Gabriela, si yo tengo 63 y todavía tengo, y yo dije, oh, no. Sí, mi mamá tiene 63 y tenía planes, tenía planes y decía, este año voy a hacer esto. Ahora voy a hacer esto. Y lo hacía. Y yo decía, mi mamá, ¿sí puede? O sea que tu mamá ya fue uno de tus primeros ejemplos. Sí, mi mamá fue una de las primeras. Mi mamá decía, ah, voy a hacer tantas carpetas y luego con eso voy a hacer tal cosa. Y lo hacía. Mi mamá, mi mamá fue una, es una persona que lucha mucho por, por, por sus sueños, por sus metas y siempre se está fijando cosas más altas. También a ella le encanta mucho leer. Ella también lee mucho. Fíjate que yo ahí te, te quiero resaltar eso que yo admiro mucho de ti, que lees bastante y eso es algo que yo creo que es uno de los, de los primeros, como la receta, ¿no? Para, para todo lo que yo te pregunte así al principio. Y fíjate que me encantó muchísimo una foto que subiste en Facebook. Bueno, creo que fueron varias en donde fuiste a la librería. Bueno, quiero hasta de paso saludar a, a Gregorio de Librería Vida Nueva. Te vi que fuiste, te diste el tiempo para poder elegir los mismos que vas a estar leyendo en estos días y vi que, que llevaste a tu hija y que ella está, estaba en una foto también. Eso es como, como fomentar también a, a la familia, ¿no? En lo, en lo que es la lectura y la lectura yo creo que te cambia la vida completamente, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo veía a mi mamá leer y yo decía, ¿qué hace mi mamá metida en ese libro? No, yo tenía otras cosas en la cabeza, pero después cuando mi mamá se sentaba y nos contaba lo que había leído, yo decía, oh, en serio, ese libro te, te dice eso. Y empecé también a leer y ahora que yo leo también a mi hija le gusta leer y, y ese día que fuimos y saludos a, a los señores Gregorio y, y a su esposa. Sandra, este, se va a convertir esa, esa librería en una de mis, de mis lugares favoritos, porque sí me gusta leer mucho, ya me, ya me surtí y también le compré a Galilea uno para cada día, los trescientos sesenta y cinco días y ella está contenta con su libro, este, porque, porque dice cosas, cosas maravillosas, entonces, pues sí contagias a, a tus hijos o a la, a gente que te está, que te está, que está a tu alrededor, de, que los libros dicen, con los libros viajas, con los libros aprendes, con los libros entras a la mente de otras personas y empieza uno a practicar también, porque también practicar hay que. Vas haciendo cambios, como dices tú que el primer libro que leíste fue para conocerte más a ti misma, sí. Conocer tu, tus debilidades, porque todos tenemos debilidades, pero también conocer tus, tus dones, tus talentos, qué te gusta, qué no te gusta. Una vez tomé un taller, un, un curso y la, la psicóloga nos preguntó, ¿qué es lo que quieren? Y nadie supo contestar qué era lo que quería. Y yo ya estaba desesperada porque ya nos, nos insistía y yo lo, yo lo que le dije, mira, yo no sé qué es lo que quiero, pero sí sé, yo, yo no sé qué es lo que quiero, pero lo que sí sé es lo que no quiero y no quiero y empecé a decir todo lo que no quería y me dijo ella, pues felicidades, porque, porque por ahí se empieza. Cuando no sabes qué es lo que quieres, por lo menos ya empezaste sabiendo esto, no lo quiero y lo empiezas a eliminar y es como ahorita que mucha gente te hace limpieza en su casa, que empiezas a sacar todo lo que, para tener la casa guapa. Las tradiciones, ¿no? De sacar todo lo malo. Sí, y, y, y es lo mismo cuando empiezas a hacer un, un cambio mental de, ok, voy a empezar a sacar lo que no quiero, lo que no me gusta y es también ahí el cambio mental el que empiezas a hacer. Entonces, por ahí, por ahí empecé a decir, ok, todavía no sé qué es lo que quiero o sí sabes, pero a veces se siente uno tan chiquito que crees que no te lo mereces. También esa es otra de las cosas, que no te atreves a decirlo y al, al saber, ok, tal vez, tal vez la gente no esté consciente de decir, no, es demasiado para mí, que empiecen con decir, esto no lo quiero, esto me está estorbando, no lo quiero, lo voy a hacer a un lado o lo voy a, o lo voy a cambiar. Si son hábitos, pues también cambiarlos, los que también los hábitos, es tarea. Sí, porque uno entra en, en lo que es la zona de confort, no, dices, pues es más fácil, ya estoy aquí y para qué hago cambios. Sí. Así que empezar también por hacer esos cambios y ahorita vamos a aprovechar, yo por eso quise que vinieras y nos des esos, esos tips, esos, esos secretos, porque pues vamos empezando, vamos empezando el año y pues mucha gente empezamos con ese entusiasmo y todo, así que pues muchas gracias que nos estás contando esto. Voy a aprovechar para mandar unos saludos hasta Houston, Texas, a Morelia, Michoacán y a Filadelfia que por ahí nos están diciendo que nos están mandando saludos, nos están viendo, ¿eh? Así es que gracias. Hasta ya están llegando tus secretos. Hasta ya están llegando. No, y fíjate que a mí en lo personal, ahorita que estamos, pues, tú sabes, ¿no? Cuando uno está envuelto en esto de ayudar o de motivar a la gente, te das cuenta que hay muchas, muchas mujeres, sobre todo, bueno, yo que soy mujer, me enfoco mucho en que veo muchas mujeres que están encerradas en sus casas, que solamente del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, en un trabajo que ni siquiera les gusta, que son sumisas, que es solamente lo que dice el marido y no salen, no salen de ahí, ¿no? Prefieren ver una telenovela que ver un libro, hacer cambios, ¿no? Entonces, y también otra de las cosas, yo quiero preguntarte, ¿alguna vez sentiste miedo de hacer cambios para lograr tus metas? Porque como mujer creo que esa es una de las primeras cosas que nos detienen, ¿no? El miedo. ¿Sabes qué? Uno de los primeros cambios que hice, y también fue por un libro que me llegó a mis manos, es el libro de Por favor, sé feliz. Cuando yo leí ese libro que decía, si no te gusta tu trabajo, déjalo, cámbialo. Yo dije, ¿en serio me está diciendo? ¿Y cómo? Ajá. ¿En serio me está diciendo eso? Soy madre soltera. Tengo que pagar mi casa, tengo que pagar, ya tenía, ya había sacado un carro, la colegiatura del niño, mi mamá, el gas, la luz, el teléfono. Yo dije, ¿cómo quiere que me salga? O sea, casi, casi le decía, usted está loco. No, pero lo terminé de leer y, pero se quedó, si no le gusta su trabajo, cámbielo. Entonces, yo seguía trabajando y tenía un trabajo bueno, trabajé para un banco, y era un trabajo que me gustaba. Sí me gustaba, pero era muy tedioso y era siete de la mañana, siete de la noche y, ¿mi hijo a qué hora? Cuando yo salía de vacaciones, yo salía a la calle y yo decía, hay un mundo aquí afuera. O sea, no me creía porque mi vida fue, trabajé como trece años para ese banco. Entonces, sí, llegó un momento en que yo decía, yo no quiero terminar con sesenta y tantos años aquí. O sea, yo quiero hacer algo. Yo sé que hay algo diferente. Hasta te imaginé con tu bastoncito todavía. Sí, ahí. Entonces, yo no, yo dije, yo tengo que hacer un cambio. Tengo que hacer un cambio. Y sí me dio miedo cuando decidí, no voy a trabajar más. Porque yo renuncié. Y cuando tú renuncias, no te dan nada. Oye, y cuando decidiste renunciar, ¿ya tenías otro trabajo o fue así que dijiste, si no lo hago, no lo hago? Tenía, tenía planes, estudié la licenciatura en turismo y necesitaba aprender inglés para aplicar ya en algo que se relacionara al turismo. Ajá. Y pues, me vine con mis hermanas a estudiar inglés. Y todavía sigues estudiando. Y no, y este, mi vida cambió, mi vida cambió, yo no me arrepiento de, pero en ese entonces sí me dio miedo. En ese entonces sí me dio miedo. Voy a renunciar, mi hijo, este, ¿qué voy a hacer? Sí te truenan los dedos, sí te palpita el corazón, pero también es algo que ya cuando lo ves con el tiempo y volteas y dices, no era nada. ¿Por qué no lo dejé antes? Sí, bueno, las cosas también llegan como llegan a su, en su momento. Una, una plática, una canción, una obra de teatro, un libro, todo llega a su tiempo. Dicen que cuando el alumno está listo, el maestro llega, ya sea un libro, ya sea un programa de radio, no sé. Así que espero que el día de hoy, con todo lo que estamos aquí hablando, hagan cambios en varias personas, porque de eso, de eso se trata, ¿no? En este programa Secretos del Corazón. Al principio, no sé si recuerdas en el primer programa que yo decía el, el por qué elegí el nombre de este programa, que es pues en el, la historia del sabio ese que yo conté de que tenía su secreto para ser un triunfador y ser un, y ser el, el hombre más feliz del mundo. Y pues el secreto es nada más lo que está aquí adentro y lo que está aquí, ¿no? Y cuando tú quieres hacer cambios, pues no hay, no hay más, más que lo que tú tienes aquí y lo que tienes acá. Sí. Así que, y bueno, a ver, retomando a la, a la pregunta que, que te hice al principio, para, para llegar a ser la, la mujer triunfadora, que eres emprendedora y yo siempre te veo activa en muchas cosas. Eh, ¿has tenido algún conflicto con tu familia o has tenido que dejar, restar tiempo a tus hijos, a tu marido? ¿Qué respuesta ha habido de ellos? Mira, mi marido me está viendo, así es que él sabe. No puedes mentir. Así que él sabe que a veces ya, pues ya, ya lo tengo hasta acá, ¿no? Pero también como he sido constante, ya, ya, ya él ya sabe que, que esto es lo mío, que esto me gusta y, y bueno, ahora podemos sentarnos y platicar más acerca de mis sueños, sus sueños y los sueños en, en conjunto. Entonces, ayer precisamente tuvimos una, una plática familiar con mi hija Galilea que nos hizo quince preguntas como analizando. Sí, nos hizo quince preguntas analizando el dos mil quince. Entonces, los tres teníamos que contestar sobre las preguntas y fue una dinámica que nos unió más, que nos unió más, porque, porque conoces individualmente los sueños y metas de cada uno y eso estuvo muy padre. Y regresando a lo que me pregunta, si hay conflictos, si hay conflictos, porque, porque en, en un momento la gente dice, oye, ¿qué onda? Estás, estás faltando mucho, estás saliendo mucho, estás, entonces es el equilibrio, el, el equilibrio. Yo trabajé aquí siete años más o menos en una compañía de seguros y luego dije, no, por mi hija me voy a salir, me salgo de, de la compañía de seguros para dedicarme a mi hija y no hacía nada. Y la vida de ama de casa no me gustó. Y yo decía, no, es que esto no es lo que yo pensaba, yo, esto no me gusta. Entonces, ahí es donde te digo, esto no me gusta, esto no lo quiero. Entonces, empiezas a hacer un cambio, ¿qué es lo que quiero? Y empecé a tomar talleres y hacer certificaciones y cosas así. Y ese es el proceso en donde las energías en casa están así, porque, porque todavía no defines qué es lo que vas a hacer. Estás saliendo y tomando y yendo y, 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 y la gente dice, bueno, pues ¿y esta qué? ¿y esta qué? Pero es un proceso, es, es el tiempo lo que te va diciendo qué hacer, cómo hacer. Otro de mis secretos es una, una, una agenda. La verdad es que las personas que somos desorganizadas, como en mi caso, que era desorganizada, una agenda ayuda bastante a ir viendo en esta semana, qué es lo que, es más, hasta por día. Hoy, qué es lo que tengo que hacer. Y te das cuenta, sí, no lo hice. Y así llevas una semana y lo has estado, esto te ayuda mucho a, a, a llevar, a llevar a la práctica lo que, lo que quiero esto, lo voy a hacer tal día, en tal fecha. Esto funciona de maravilla. Ya, ya sé que solamente eres ama de casa, este, las vacunas, la escuela, lo. Sí, porque se te olvida, se te pasa. Sí, ¿qué? Y vas posponiendo, y vas posponiendo, y cuando acuerdas, ya se pasaron tres meses de lo que tenías que haber hecho en el primer mes, o algo así. Así que este es otro, otro de los secretos. Déjame decirte que cuando yo te vi, cuando, decía hace rato que vi que posteaste que habías ido a la librería, también dijiste, voy a ir por una agenda, dije, wow, o sea, todavía hay personas que compran agendas, porque hoy en día ya todo el mundo en el celular, ahí apunta uno, tengo tal cita, tengo tal esto, ya ni siquiera la agenda se compra, es verdad. Pero, ¿sabes? Bueno, ¿saben qué? Que sí tengo, sí tengo la agenda en el, en el celular, sí, y si te avisa. Sí, 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 tienes programa, tienes grabación, tienes esto. Es una ayuda, pero. Pero, no. Yo a esto, a, 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 al, a la agenda, así que la puedo tocar, es así, como que le hago más caso. Este pita ya, como que no estaba en el momento, o sea, estás cocinando y te, ah, ok, ahorita. Y no, pero cuando vas a tu lugar, a tu escritorio, o el, donde haces tus, tus cosas, vas exactamente, o precisamente a eso, a, a ver qué tengo. Entonces, vas como que en tus cinco sentidos a, a revisar qué es lo que tienes. Por eso es que me gusta la. La agenda. La agenda. La verdad es que sí, yo, yo, cuando vi lo que pusiste, sí dije, le voy a preguntar, y qué bueno que, que, sin que yo te dijera, lo trajiste, de verdad. Porque si, por ahí también me gustaría que nos compartieras, por ahí vi que traes un cartel. Dime qué haces con eso, platicanos. Bueno, mira, hace tiempo que lo vengo haciendo cada año, cada 31, primero más o menos, y es mi, mi cartel de sueños. Sí se realizan, eh. Sí se realizan. Véanlo, por favor. Este es del año pasado, y aquí, como ven, puse, este es del 2014, 2014, porque era cuando yo quería el programa. Y yo quería un, puse un estudio de, de. Pues, pues sí, del Monchi. Y mira, y casi se parece a que ya casi está por. Y el que ya casi está listo. Y bueno, pues sí, una casa, un carro, este, no sé, una compañía, mi familia, familia. Ese, ese lo hiciste que el día 31 del año pasado. Del 2014. Este fue 2014. Ajá. El del 2015, el del 2015 todavía había estado ahí, este, este. Ahí. ¿Dónde lo, cuando lo hiciste, dónde lo pusiste, lo tenías a la vista? En mi recámara, en mi recámara, junto a, junto a, ¿dónde me maquillo? A ver, préstamelo tantito. Mi, mi, mi tocador, donde me maquillo, así de que me voy a poner aquí. Cuando estoy, este, cuando me estoy maquillando, pues ahí le he hecho un vistazo, y luego por ahí me pongo algunos decretos, también tengo algunos decretos. ¿Esto qué significa aquí de, de tu familia? Pues mi familia, que mi familia siga unida y salud para mis, para mis padres, para mis, para mis hijos. Y, y, y hasta el momento, después de dos años que hiciste esto, tu familia es lo que tú querías? Hemos estado más unidos con, sobre todo con mi papá, que anteriormente sí, su carácter era un poco difícil, pero mi papá se ha suavizado muchísimo, ahora sí puede uno tener conversaciones largas con él, anoche hablé con, con él. Bueno, con mi mamá también hablé, mi mamá está ahorita en Chicago, pero como hacía mucho frío, ella está en casa de mi hermana, pero por teléfono nos hablamos, nos deseamos lo mejor de lo mejor. Con mi hijo también, mi hijo también ya es aparte, él ya vive aparte y. ¿Qué edad tiene? Veinti, veintiuno. Veintiuno, así que por teléfono nos saludamos y nos deseamos lo mejor. Así que sí, sí hemos estado. Sí, porque la unión no quiere decir que estamos, tiene uno que estar ahí, ¿no? Ah, sí. Físicamente. Pero estamos al pendiente de, de los planes, de los proyectos. Y sobre todo también, este, hace, hace tiempo que hice una constelación, no sé si la gente sepa qué es constelación, pero hace tiempo que hice una constelación también, eh, hablé con mis padres sobre eso, cómo me sentía. ¿Les puedes contar un poquito? Un poquito. Un poquito. Los que nos están escuchando. Bueno, constelación, constelaciones familiares es un tipo de terapia, eh, es un tipo de terapia y es fuerte la terapia porque sale, sale a la luz un problema que está enraizado en lo más, que a veces ni tú mismo te das cuenta de lo que es. Yo, la primera, la primera constelación a la que acudí, yo lo que, lo que dije fue, este, ¿por qué no soy una mujer exitosa? Fue mi primera constelación. ¿Usted qué quiere tratar, no? Pues yo quiero, yo quiero saber por qué no soy una mujer exitosa. ¿Y cuándo fue eso? Uh, hace como cinco años. Ah, pues mira. Hace como cinco años. Mira qué cambios hizo. Sí. Para que vean que sí sirven las constelaciones. Ajá. Y, y, ah, me preguntaron eso y yo dije, ok, este, yo quiero saber por qué no soy una mujer exitosa. Y me dice la psicóloga, ¿por qué crees que no eres una mujer exitosa? No, pues es que en Guadalajara yo tenía mi casa, mi carro, dinero, andaba. Y me dice, ah, entonces para usted la, 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 el éxito es el dinero. Ahí ya supe que eso no era el éxito. O sea, yo, yo personalmente supe que eso no era el éxito. Y empecé a trabajar. Y ahí sale. ¿Les cuento? Si no, sí que son los secretos, ¿eh? Entonces, en lo que agarras inspiración, vamos a un corte comercial, nada más que antes. Quiero mandar saludos a San Luis, Missouri, a toda la gente de Chicago, también a toda la gente de Celaya, Guanajuato, que son mis paisanos, a Puebla, a Guadalajara, Yuriria, y bueno, pues a toda, toda la gente, les mandamos saludos y sobre todo un abrazo de feliz año 2016. Y regresamos para que escuchen estos secretos de Gaby Santillán. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país. Tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número, 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Una nueva era comienza. Sábado, enero, dieciséis. El primer evento de Soy Real Promotion. Presenta, tres exponentes únicos. Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres. Beatriz Cantú. Transformando tus creencias. Rafael Martínez. Y mejorando las relaciones de pareja. Ferney Ramírez. Tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete. Sábado dieciséis de enero, veintinueve cero nueve, Norcentral. En librería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola veintiséis punto com, diagonal, soy real. O al teléfono, dos dos cuatro, cinco ochenta y ocho, diecisiete cero tres. Te invita. Universidad Popular, librería Vida Nueva, Silvia Fonseca de First Rate Properties, periódico Nuevo Siglo, WCB catorce cincuenta AM. Y la radiola veintiséis punto com, soy realpromotions punto com. Ay, qué lata les doy con Soy Real Promotion y con este evento súper eventazo que yo sé que ustedes van a estar ahí. Tres exponentes, Beatriz Cantú, Rafael Martínez y Ferney Ramírez. Créanme que Rafael Martínez viene exclusivamente a este evento desde la ciudad de Celaya, Guanajuato y ya está súper listo con el boleto de avión en mano. Así que ya nada más ustedes tengan su boleto en mano para este gran evento. Y Silvia Fonseca, creo que aquí te extrañamos, Silvia, porque estaría súper bien que nos hubieras acompañado en este día primero de de diciembre, ya quiero regresarme. De primero de enero del dos mil dieciséis, pero te mandamos un abrazo, Gaby y yo. Un abrazo, un abrazo. Y gracias nuevamente por el patrocinio. Llamen por favor a Silvia Fonseca, siete cero ocho siete ochenta y cinco sesenta y nueve cincuenta y seis. Y gracias por el patrocinio. Y a ver, Gaby, ahora sí. ¿Cuál es el secreto que nos ibas a decir? ¿Cuál es el secreto? No, pues ya se me olvidó. Con eso de que ya nos fuimos. Se nos quiere escapar. No, mira, uno de los secretos, de verdad, de verdad, uno de mis secretos es las terapias. El que yo hice terapias hace, ya hace bastante tiempo. Eso me ayudó a conocerme. Yo insisto en conocerte y conocerme desde mis raíces. Me preguntabas que por qué están mis papás ahí, porque son los padres, son nuestras raíces, lo fundamental. Es la parte esencial de nuestras vidas, ¿no? Sí. Si nosotros honramos nuestras raíces, de dónde venimos, eso es, ya te abre así las puertas. Y en esa constelación que yo hice, bueno, no les voy a contar para que si alguien, de verdad que si alguien quiere saber, pues contáctenme y les doy más detalle o los invito a una constelación. No, se me hace que soy Real Promotion, vamos a preparar una constelación con Gaby Santillán para ustedes. Yo creo que ese es uno de los planes que, pero bueno, lo conté. Ay, creo que ya nos telepateamos. Sí, creo que sí. Pero la verdad es que sí, el honrar a tus padres y el que tus padres, el tener una buena relación con tus padres y el que tus padres te bendigan, porque yo te decía que con mi papá no había mucho eso. Entonces, cuando yo tomo la constelación, hablo con mis padres, les digo lo que pasó ahí, cómo me siento y escucho lo que mis padres tenían para decirme. Mi mamá, mi mamá tenía broncas. Mira, hija, yo me sentí así y así y yo por eso hice y entonces yo digo, mami. A lo mejor es ahí que es donde comprendes. Yo no sabía eso. Luego mi papá, no, mira, hija, que yo cuando era niño así y así y así y yo me quedé helada. Yo dice uno, pues sí, uno piensa que tu papá siempre fue así el grandote, el que provee, pero pues todos tenemos también nuestro corazoncito que a veces se nos apachurra y el compartir con tus hijos eso o con tus padres, eso bendice tanto a la familia y a uno individualmente. Después de que hablé con mis padres, mis padres me bendicen y mi mamá, o sea, los dos me dijeron prosperidad, abundancia, éxito y eso yo siento, ay, yo siento que esa plática y esa bendición que mis padres me hicieron, eso como que es como un permiso, ve, ve y agarra lo que es tuyo. Y fue Gaby por lo suyo. Y yo voy por lo mío y lo que me falta. Mira, a lo mejor, a lo mejor este, otro de los secretos, otro de los secretos es, ay, mi teléfono. Otro de los secretos es, escucha a la gente que ha logrado lo que tú quieres ir, por lo que tú quieres ir. Sí, porque a veces uno pide consejos a la vecina, a la comadre que está más amolada que tú. Y entonces, pues, ay, Dios mío, entonces yo me di cuenta de eso y empecé como a buscar, ¿cómo se puede? Pues sí, ejemplos a seguir. Una inspiración, ¿no? Mujeres que me inspiraran y yo decía, ah, esa mujer hace bien este negocio o esa mujer. Un saludo para mi amiga Paula Jiménez, que es, aparte que es mi jefa ahorita en un trabajo que tengo de part-time, es mi amiga y yo he aprendido mucho de ella. A veces la gente confía más en uno que nosotros mismos y ella ha sido una de las personas que ha creído mucho en mí y que me ha impulsado a hacer muchas cosas. Y por eso es que hoy, hoy, primero de enero, le quiero agradecer a Paula por esa inspiración que me da. O sea, entonces ahí yo me doy cuenta que hay personas que lo que dicen, lo hacen, lo cumplen y van por otra meta. Y no es nada más, ay, ya llegué y ya. Ay, aquí me quedo bien contenta. O sea, el secreto es no parar, ¿no? Cumples y que sigues. Y que sigues. Exactamente. Porque si te quedas parado, pues es cuando quedas en la zona de confort y ya no hay más. Sí, exactamente. Entonces, pues yo creo que también me preguntaste hace rato que si me dio miedo. Y sí, de repente vas a tener esa angustia, esa zozobra de, y si sí, y si no, y si le sigo. Pero también yo pienso que ya si no sentimos eso, ya no hay impulso. Entonces, ya cuando no sientas nada, es porque estás en la zona de confort y hay que ir por algo más grande. Ahorita que estoy diciendo voy por algo más grande, ¿todo esto que tienes aquí, todo lo cumpliste o hay algo que no se ha cumplido? Bueno, sí, mira, casa, casa, casa propia no tengo. Ay, llámenle a Silvia Fonseca. Ay, ya le hablé, ya le hablé. Por cierto, por cierto, quiero mencionar que sí, si yo, si yo, este año mi esposo quiere comprar casa. Y si compramos casa, ya hablamos con ella porque me parece una persona honesta, honrada y pues con Silvia vamos a ir. Oye, yo voy a hacer una pausa porque déjame decirte que yo, bueno, mi esposo aquí está tras, tras bambalinas. Y también vende cámaras. No, veníamos platicando precisamente de nuestra casa. Él y yo veníamos platicando precisamente de que tenemos 10 años aquí en Estados Unidos y pagamos y pagamos renta. Y yo creo que vamos a hacer también porque Silvia nos ayude. Ah, ya somos dos clientas. Perdón. Bueno, casa propia no tengo, pero esta es una casa que sería la casa de mis sueños. Pero también el otro, bueno, hace unos días llegamos a la casa, no sé a dónde fuimos, llegamos bien cansados. Y yo dije, ay, hogar, dulce hogar. Al mismo tiempo mi hija dijo en inglés, ay, se me olvidó la palabra, home, algo así. Sí, 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 o sea, el mismo significado, pero no. Y yo me quedé pensando, o sea, las dos, las dos lo dijimos al mismo tiempo y luego volteamos a vernos como analizando que dijimos lo mismo. Entonces, el llegar a tu casa, el llegar a tu casa y decir, ay, hogar, dulce hogar, es porque estás viviendo en armonía. Porque es tu santuario donde descansas, donde planeas, donde. Donde te sientes protegida. Exacto. Entonces, bueno, físicamente, casa propia no tengo, pero tengo una casa en donde mi familia y yo somos felices. En sí tienes un hogar. Sí. Que es algo muy distinto, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Porque también hay personas que tienen casa, pero no tienen un hogar, que es bien diferente. Sí. Entonces tú, lo más importante ya lo tienes, que es el hogar. Ya nada más falta que le llames a Silvia. Sí, que le llame a Silvia. Y yo sigo insistiendo, no, síguenos contando, todo lo demás se ha cumplido, ¿qué más falta? ¿Qué más vas a hacer para que se cumpla lo que? No, pues ahora es algo nuevo, ahora es algo nuevo. Y sí, ahí estás tú, ¿eh? Por supuesto, la radiola, quiero seguir formando parte de la radiola. No. Ah, las historias de éxito, bueno, pues las historias de éxito, hay muchas historias por contar y espero que la gente siga confiando en las historias, en Monchis, pues en su servidora Gaby Santillán. Y este... Esperen, nos dices pronto en Guadalajara. Oh, sí, esperen. Ah, dale, a ver, cuéntame. Hay una propuesta, bueno, no quiero decir mucho, Monchis. Ya hay colaboración de la radiola 26 en Guadalajara. Y, bueno, han visto las historias y quieren hacer una... Me han invitado, me han invitado a colaborar y, bueno, yo feliz y encantada de poder colaborar. Monchis, que les vaya diciendo, yo no sé hasta dónde puedo contar. Yo no sé hasta dónde puedo contar, pero... Dicen por ahí, ¿no? Y si quieres saber más, siga escuchando la radiola 26. Sí, síganos escuchando. A ver si en la tarde a las 5 decimos algo más, ¿eh? Fíjate, Gaby, que yo siempre soy de la idea de que todo llega a su momento. Y creo que tú también lo comentaste hace rato. Y que Dios no se equivoca, todo va en el momento justo y en el preciso momento. Y lo estoy diciendo porque yo tiene un año, un poquito más del año, que te conocí, ¿verdad? Aquí en la... No te conocí aquí, ¿verdad? Pero fue que más nos conectamos aquí en la radiola 26. Y fuiste como el conecte para que yo llegara aquí. Pero aún así nunca hubo así que tanta conexión entre tú y yo. Creo que pues sí nos saludábamos de vez en cuando. Pero no sé, creo que desde que hice algunos cambios, he tenido una conexión más contigo. Y me da mucho, mucho gusto, créeme, porque he empezado a conocer la Gaby que yo solamente veía. Pero ahorita ya te estoy conociendo más y confirmo el gran ser humano que eres. Y para mí también eres una inspiración, créeme. Así que creo que yo también voy a hacer mi cartelocito como el tuyo. Todavía tienen toda esta semana para... No tienen todo el tiempo del mundo, pero bueno, si lo empezamos a recortar o a plasmar o a anotar, se empiezan a grabar, dicen que lo que escribimos, por eso muchos psicólogos te ponen a escribir, porque sale mucho en lo que es... Sí. Entonces yo mejor voy a escribir, porque yo como que soy... Ah, pues también, también. Pero no, si no me voy a agarrar. Como escritora, este... Tú muy bien. No, yo para escribir, no, no, no. Recuerdo que cuando en el primer programa estuvo aquí Tita Santana, que también le mandamos saludos. Saluditos, Tita. Ella también comentó que esto es súper, súper importante y mira, lo viniste a reforzar tú aquí en este programa. Y pues, bueno, pues vamos a seguir el consejo, el secreto de Gaby, para hacer este tipo de recordatorios para todo el año, para hacer cumplir nuestras metas. Y yo vuelvo, otra vez te vuelvo a preguntar. Ay, tu marido que te está escuchando, yo quiero recalcar mucho, que resaltar demasiado, cómo hacer nosotras las mujeres para cuando no hay apoyo en casa, cuando queremos cumplir ciertas metas y como que está ahí alguien que te está jalando, ¿no? Mira, es que conozco muchas, muchas amigas, mujeres que... Es más, ni siquiera tienen amigas porque no salen al mundo allá afuera porque... No, es que soy esposa y tengo que estar en casa. Híjole, ¿cuánto nos queda? No, lo que pasa es que es un tema, es un tema muy, muy delicado. Es un tema muy importante. Ándale, ándale. A ver si aquí el ingeniero... Sí, es que todo el mundo... Mira, porque las mujeres podemos tener nuestra propia opinión, pero los hombres también tienen su opinión. ¿Qué más aquí es de tu esposo? Ahí está. Buenos días, ¿cómo están, chicas? Gracias. Muy bien, eso es excelente. Mi opinión como hombre acerca de lo que estás preguntando ahorita, le estás preguntando a Gaby, y es una pregunta bien difícil para ella. Por eso aquí yo de Metiche el Monchis, ¿no? Mira, yo creo que en estos tiempos el hombre debe estar justamente al lado de la mujer. Debe apoyarla en todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque la mujer, estando en casa, como ama de casa, es enfermera, es maestra. Maestra, cocinera, payasito, psicóloga. Gracias. Y es una lista enorme, es una lista enorme. ¿Por qué no darle, ofrecerle a la esposa ese espacio donde se desarrolle con algo que quiere, que le gusta hacer? El hecho de que esté en la calle visitando a personas por algún trabajo que tenga que hacer, o en el caso de Gaby, por ejemplo, en el caso tuyo, Elizabeth, que son figuras públicas que necesitan andar en eventos, el hecho de que anden en eventos no quiere decir que andan viendo hombres, no quiere decir nada que estén viendo la forma de tener otra pareja, de tener un amante. Quiere decir que están haciendo lo que les gusta. ¿Verdad? Entonces, yo pienso que el hombre, en el caso de ustedes, perdón, aquí está ahorita tu esposo, Elizabeth. Que hable. Que hable. Es muy importante que las apoyen. En mi caso, yo quisiera tener a mi novia, a mi esposa conmigo, y darle todo eso que yo estoy diciendo ahorita. Ahora sí que, de mi palabra, pues hacerlo con hechos, ¿no? Ay, déjame saludar a Maite. Saludos, Maite. Te lo voy a hacer que firme, Eva, cuando venga el maquete. Entonces, yo creo que sí deben apoyar. Deben apoyar. Ustedes tienen que hacer lo que les gusta. Y cuando el hombre apoya a las chicas como ustedes que hacen lo que les gusta, el matrimonio funciona, fluye más bonito, más padre, con más energía, inclusive. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Yo por eso dije, esto es muy delicado, porque los hombres piensan de un modo y las mujeres pensamos de otro. En mi mente jamás estaba, en mi mente jamás estaba lo que dijo Monchis de andar viendo hombres. En mi mente no estaba. Pero así piensan los hombres. Entonces... Ese es lo primero que yo creo que se fijan. Sí, o sea, yo... A veces... Para mí sería lo complicado sería, pues, el que dejas, no sé, comiste y, ching, se me hace tarde, me tengo que ir y dejo los trastes. Para mí ese es el problema, que a mi esposo le gusta la casa limpiecita, a mí también, pero para mí no es un problema dejar los trastes ahí mientras voy y hago lo que tengo que hacer. Los trastes son más fieles que mi marido. Los trastes ahí me... Ahí van a esperar, ¿verdad? Ahí van a esperar. Y llego y lavo mis trastes y no hay problema. Entonces, para mí el balance sería... Es un ejemplo sencillo, pero es un ejemplo de que para mí eso es llegar y lavar los trastecitos y dejarlos limpiecitos y ya, asunto resuelto. Es como algo así, rapidito, para más o menos entender. Pero sí, sí hay un problema, porque las mujeres pensamos de un modo y los hombres son de Marte, las mujeres de Marte. Yo al revés. ¿Cómo se llama tu esposo? Rubén. Rubén, ¿podrías llamarnos por teléfono? ¡Ay! Si eres tan amable, solamente para que nos des tu opinión. Mejor dile a Gali. 15, 6, 9, 51, 26. Dile a Gali que le marque. Gali es... Si puede, a mí te ente hablar. Es buena para hablar. Una cosita más, nada más. Hombres, hombres que son esposos de chicas como ustedes, están escuchando desde luego en cualquier parte del mundo, no se sientan menos. Si se sienten menos, entonces se acompañan a sus mujeres para que se sientan al nivel de ellas. No se queden en casa. Vayan, 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 acompáñalas. Son marido y mujer y eso los va a poner en un nivel. Cuando aprendan de lo que está haciendo su esposa, van a creer eso que está haciendo su esposa, porque es tan padre, porque a ellas les apasiona. Si les apasiona a ellas, les debe apasionar a los hombres también. No, es... Perdón. Eso, eso sí, eso sí. Te tienes que sentir al mismo nivel. O sea, si tú estás con una pareja, si tú estás con tu esposo, tu esposo debe de estar al mismo nivel que tu energético de pensamiento, de emociones, porque son esposos, porque están ahí. Y cuando hay conflicto, cuando hay conflicto, ahí es porque hay, de alguna parte hay baja autoestima. Lo siento, pero... No, yo a lo que me refería hace rato, perdón que te interrumpa, es no sentirse al mismo nivel, por ejemplo, decía Monchis, a las mujeres que estamos en esto, ¿no? Sino en cualquier cosa que nos apasione. Si a algunas les apasiona hasta ir a clases de cocina, está bien. Ahora sí que es los intereses que cada quien tenga. Ahí está, la mujer que le gusta cocinar, la mujer que le gusta cocinar y que va a sus clases de cocina, súper. A ver, necesita ir a sus clases de cocina y luego cuando ya empiece a hacer sus platillos y todo eso y la contraten para ir a llevar un servicio. No va a ir a ver hombres, va a ir a hacer su trabajo. Va a ir a hacer su trabajo y el hombre que sabe que eso le apasiona a su esposa, que lo hace muy bien. Oye, ¿con qué te ayudo? ¿Qué cargo? ¿Qué llevo? ¿Qué? Ese es el... El que está en el mismo nivel. Porque él está aceptando, mi mujer cocina riquísimo. Mi mujer adorna la mesa preciosísimo. Ese es el... Oye, la mejor presentadora, por ejemplo. Hablando de... Que sea, ¿no? La tamalera. La tamalera. Le gusta hacer sus tamalitos. Ella sabe que es la mejor haciendo sus tamales y que cuando llega a la esquina a poner su... La gente... Hasta hace doble fila para... Porque sí hay... Sí hay... Ahí es que no te dé pena. Que no te dé pena porque es la mejor en lo que está haciendo. Ir y ayudarle a dar cambios. Cuando es... Porque ellas siempre están cuando está frillito. Este... Ahí darle una papachadita, cobrar, no sé, subir, bajar, llevar los pedidos a los carros que están ahí cerca. No sé. Pero ese... Ahora, si el hombre tiene que trabajar, si la mujer también tiene que trabajar, bueno, pues confiar. Confiar en que... La confianza y la comunicación, ¿no? Ah, por aquí... Ay. Creo que por ahí hay otro hombre que quiere... A ver. Que quiere opinar. Es Manuel Pérez, mi esposo. A ver, vamos a escucharlo. Hola, buenos días. No, pero la verdad es que lo primordial es la confianza, como lo acaban de decir. Porque de ahí parte todo, en el matrimonio, en cualquier trabajo. Cuando te tienen confianza, estás bien. Tienes que lograr esa confianza, ganarte la confianza por ambas partes. Y la felicidad, como en este caso estamos hablando de las esposas, ¿verdad? La felicidad, la sonrisa, lo que irradia a tu mujer, se te llega a tu corazón y también te ayuda para irradiarte de esa misma manera. En tu casa, en cualquier lugar. Porque la felicidad de mi esposa es la felicidad mía. Entonces, yo debo de entender que ella está contente en esto, contente en esta situación. Y eso a mí me da gusto, porque está haciendo un trabajo que la llena, la pone plena en el sentido de lo que ella está ofreciendo. Y eso es lo más importante, entender a nuestra pareja. Porque si no las entendemos, va a haber quien las quiere entender. Y ahí es donde viene el problema. Entonces, hay que entender y empezar entendiendo a tu pareja para que puedas seguir con esa pareja. Apoyarla con tu familia, muchas de las veces cuidando a los niños en lo que ella va o haciendo ciertas cosas. Porque si tiene la confianza y preferible que vaya a esos lugares a que vaya a otros lugares en ocasiones. Entonces, eso es lo más importante, la confianza. Y para mí es lo que me ha dado resultado. Y verla siempre con su sonrisa, contenta, es lo que me llena a mí mi corazón. Es todo, me llena a mí. ¡Bravo! Hoy les cuento que nos dormimos a las 2 de la mañana, pero aún así vino a acompañarme. Así es que, gracias. Ahí está, ahí está. Pues de eso se trata de comunicarnos y respetarnos. O sea, respetar el que a ella le gusta, a él no le gusta, a él le gusta, a ella no le gusta, pero que haya un intermedio. Sí, porque por ejemplo, a lo mejor mis gustos no son los de él y los de él no son los míos, pero pues respetarnos y apoyarnos. Exactamente. Y sí, como él dice, bueno, si ella es feliz, me contagia de la felicidad. Y eso, pues eso, señores, aquí y en China se llama amor. Eso aquí y en China se llama amor. El que la felicidad de otra persona te hace feliz a ti, se llama amor. Así que, ¿y sabes qué? Y también yo te preguntaba al principio de los hijos, de restarles tiempo, pero yo creo que si encontramos el equilibrio que tú misma dijiste, pues llega un momento en el que hasta los involucras, ¿no? A ellos. Por ejemplo, mi hijo, mi hijo, él siempre anda en todos lados ahorita porque también está desvelado, está, aseguro que todavía está dormido. Pero él siempre trata de involucrarlo porque es el más chiquito que siempre anda detrás de mí, anda ya hasta, él dice que cuando sea grande, él no quiere llegar a la radio, él dijo que quiere llegar a la televisión. Ándale. Así que él hasta inspira, a lo mejor ve a la gente y él dice, no, pues yo quiero algo más. Y eso me gusta porque es algo que ya desde chiquito, pues órale, hay que impulsarlo. Ajá. Bueno, pues vamos nuevamente a otro corte comercial porque también le quiero preguntar otro pequeño secreto antes de irnos a Gaby Santillán. Ándale. Casa es el lugar donde formar una familia. También es un símbolo de logros y desarrollo del núcleo familiar. Nuestro trabajo consiste en educar, ayudar, asistir y servir en el proceso de compra o venta de su más grande sueño y que se haga realidad. Sé dueño de un espacio en este grandioso país, tu casa, tu hogar, mejora tu estilo de vida o mejor aún, mejora el estilo de vida de tu familia. Utiliza este número 708-785-6956. Llama a Silvia Fonseca de First Rate Properties, MLS 229744, miembro de NAR, Equal Housing Opportunity. Una nueva era comienza sábado enero 16, el primer evento de Soy Real Promotion. Presenta tres exponentes únicos, Beatriz Cantú, Rafael Martínez, Ferney Ramírez. Dándote la experiencia de sentirte real. Empoderando mujeres, Beatriz Cantú, transformando tus creencias, Rafael Martínez y mejorando las relaciones de pareja. Ferney Ramírez, tres exponentes que te harán sentir que eres real. Atrévete, sábado 16 de enero, 2909, North Central, en Liberería Vida Nueva. Para más información, busca la radiola 26.com, diagonal, Soy Real. O al teléfono, 224-588-1703. Te invita, Universidad Popular, Liberería Vida Nueva, Silvia Fonseca de First Rate Properties, Periódico Nuevo Ciclo, WCB 1450AEB y la radiola 26.com, Soy Real Promotions.com. ¡Suscríbete al canal! La mujer triunfadora que tú eres y me da mucho gusto y te felicito y de verdad te lo reitero nuevamente, eres para mí una inspiración y para empezar sí voy a hacer lo que tú hiciste y tengo muchos, muchos proyectos, muchos sueños, muchas metas, unas ya están en proceso, pero pues las voy a poner para que no vaya a como que a desistir, ¿no? Muchísimas gracias por esto. Yo también por ahí vi que dijiste prosperidad, amor, a ver, cuéntanos de esos porque yo creo que tú tienes bien definido lo que significa hasta el color de la ropa. Yo vi que pusiste hasta el color en Facebook, estoy muy observadora, en Facebook pusiste hasta unas figuritas, una hojita verde que significaba tal cosa, un corazoncito rojo que significaba, yo quiero que nos cuentes ahorita que estamos comenzando el año, Bueno, ¿qué significa cada color? Yo quise venirme de amarillo y a ver, dime, ¿qué quieres decir de amarillo? Bueno, mira, sí puse que el dos mil dieciséis les deseo salud, salud, bueno, pues yo, yo en lo personal, eh, juguitos ya, juguitos, todo lo verde, dice, 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 dice Juanita Santillán que hay que comer todo lo que está vivo, yo dije, ay, ¿cómo que un pollo vivo? No, una zanahoria, ah, ok, ya entendí, entonces, bueno, comer más saludable, este, ya, ya, ya empecé, y ahí no empecé, este, hoy, empecé ya, sé que ya comí, comí normal estos días, comí normal estos días, salud, el verde, dinero, pues, pues dinero, pues hay que, hay, o sea, hay que trabajar, hay que movernos, porque el, el dinero es una energía muy poderosa, no nos tenemos que fanatizar con el dinero, pero sí lo tenemos que decretar y pedir que, 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 que venga, que venga, porque dice, no, no es esencial, pero es necesario, sí, es necesario, y hay, y, no, yo ya no me voy a contar ahí, yo ya no me voy a contar ahí, mucha gente es, lo está rechazando, hay muchas cosas por las cuales uno rechaza el dinero, y es inconsciente, es inconscientemente, entonces, yo ahora sí quiero que venga, yo ahora sí quiero que venga. Yo también, por eso me puse de amarillo, dicen que de amarillo significa prosperidad. Ayer, ayer, este, los choninos amarillos, ese, el, el dinero. Ah, no, yo los traigo para José. Oh, bueno, el amor, el amor, el salud, dinero, el amor, y, y sabes que yo estoy agregando sabiduría, sabiduría, si, si tú le pides a Dios solo una cosa, pídele sabiduría, porque cuando te da sabiduría, te la da en abundancia, y ahí es donde tú tienes el poder de discernir lo que, lo que está bien, lo que está mal, lo que te conviene, lo que, entonces, mucha sabiduría. Todo está en el poder de nuestra mente, ¿no? Sí, de los colores, bueno, pues, el amarillo para, para el dinero, o el dorado, este, para el, para el dinero, el verde es esperanza, dinero, y salud, el rojo, pues, es amor, el rosa es ternura, el azul es, fíjate, yo no sabía, el rosa, el azul es, el azul es, el azul es, como, como, como poder, como, como distinción, como elegancia, el, el negro no es malo, el negro es el conjunto de todos los colores. Fíjate que anoche, eh, estábamos hablando de los colores, y si mi hija, Jessica, que también les mando saludos a mis hijas, y a mi hijo, porque si no me va a decir, ay, no me mandaste saludarme a mí. Y al nieto, porque si no también, ay, ya me, ya me lo mencionaste, ya me, me hiciste así como que al corazón. No, bueno, quiero aprovechar, porque saben que yo, yo sí lo expreso, que, que este año aprendí tantas cosas, pero una de las cosas más hermosas que, que Dios me bendijo a mí y a mi familia, fue la llegada, el nacimiento de, del nieto, que no lo esperábamos, pero la verdad es que ha sido una bendición muy grande, es que ya que lo mencionaste, aproveché. No, te decía que mi hija, me, me, estábamos hablando de los colores, y me pregunta, ¿y el negro qué significa? Y yo, ahorita que lo dijiste. El negro, mucha gente dice que, que el negro, que es misterio, que es, no sé, que el negro no es... Hay personas que hasta se enajenan y dicen, es que es muerte, no te vistas de negro. Sí, pero no, 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 nada de eso, el negro es el, es el conjunto de todos los colores, y el, el negro es poder, tiene todos los colores, o sea, mira, si quieres, si tú quieres pensar en que algo es malo, es malo, y nadie te va a sacar de ahí. Y si tú piensas que algo es bueno, es bueno, y, y por más que otros te digan, es que no, es que eso es malo, si tú piensas que es bueno, es bueno, o sea, el poder de la mente. Ahora, si lo vemos como, como la muerte, pues yo voy a pensar en la muerte, no, que me voy a morir, no, que me voy a morir, ni que voy a tener la muerte de algún familiar. Más bien dicho, voy a pensar en la muerte de las cosas negativas, las voy a enterrar, allá, bien guardaditas. También. Bueno, dicen que cuando uno se viste de negro, siempre se viste para ocasiones especiales, para ocasiones que son muy importantes. Entonces, por eso es que uno se viste en las graduaciones, en las, en las bodas hay negro, en, en graduaciones, y cuando, cuando vas a despedir a un familiar, porque ya, porque ya, porque ya, porque ya, es que Monchis no está haciendo señas. Dicen que el negro es la ausencia del, el negro es la ausencia del blanco, por eso es que, el blanco, bueno, pues el blanco se asocia con. Pero aparte, el blanco es como la pureza. La pureza, sí, así es, el blanco es la pureza. Después de que yo le pregunte, si le preguntas a un pintor, te va a decir una cosa. Oh, sí es cierto. Y también, también, los colores energéticamente significan algo. Y, pero si le preguntas a alguien que se dedica al mercadeo, te va a decir algo bien diferente. Son dos cosas diferentes, porque para publicidad y para todo eso, los colores significan una cosa, pero energéticamente, y así lo que nosotros traemos, porque los colores también te ayudan emocionalmente. Si una persona usa mucho negro, 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 si su salud empieza como a deteriorar un poquito. Y, porque por la ausencia del blanco. No, por la ausencia del blanco. Pero ahora también, por ejemplo, dicen que las personas que usan el rojo, que tienen demasiada, la autoestima demasiado alta. Pero cuando usan demasiado, demasiado, ¿no? O que no lo combinan con otra, con otro color. Bueno, creo que son creencias, nada más. Lo que sí estoy yo muy, muy de acuerdo contigo, es que todo está en el poder de nuestra, de nuestra energía y de nuestra mente, ¿no? Así que, pues ya nos tenemos que retirar. Gaby, muchísimas gracias por estar aquí. A mí me encantaría tenerte todos los días aquí. No, de verdad que estoy muy contenta y te lo agradezco aquí, en frente de todo el mundo, de que me hayas brindado tu amistad muy independiente del programa, de conocernos aquí por parte de la Radiola, sino de esa amistad que últimamente creo que estamos más en conexión. Te lo agradezco muchísimo, te aprecio bastante. Y nuevamente lo vuelvo a decir, te admiro mucho y sigue siendo la mujer que eres, sigue con esas metas, sigue siendo una inspiración para muchas mujeres y ojalá que esos cursos que tú de energía lo podamos realizar y podamos ser parte del cambio de muchas mujeres, ¿no? O no nada más de mujeres, sino también de... Porque esto también es para hombres, ¿verdad? Así que, pues muchas, muchas gracias por estar aquí y no sé si quieras dar algún mensaje final para toda la gente que nos escucha. Muchas gracias a la Radiola, muchas gracias a tu programa, Secretos del Corazón, a ti en lo particular, porque sí, pues coincidimos en muchas cosas, en muchas emociones, tenemos muchas cosas afines para ayudar a la comunidad, a las personas. Y bueno, cuando me invitaste al primer programa, pues para mí es un honor. Y yo sí quiero decirles a las personas que te escuchan, Elizabeth tenía en su mente traer el programa de un mensaje para las mujeres que quieren hacer cosas, pero por algún motivo no pueden, no las dejan, o ustedes no se dejan. Pero yo quiero decirte, mujer, que tú tienes el poder, tú tienes el poder, pero no el poder de ser más que alguien. Tú tienes el poder de decir, yo valgo, yo puedo y lo quiero lograr. Entonces, a eso me refería cuando te digo, conócete, conoce quién realmente eres tú y qué es lo que quieres hacer. Empieza con cosas pequeñas, porque los cambios fuertes, sí, como que mueven a la gente, pero empieza con cambios pequeños y en verdad que si necesitas ayuda, llámanos, llámanos, porque nosotras estamos haciendo, ella por su parte, yo por la mía, pero a lo mejor, no sé, no sé, por allá hagamos algo en conjunto, pero lo que nosotras queremos es ayudarles, ayudarles, llamen a la radiola, molesten al monche, pero estamos para ayudarlas con libros, con talleres como el que va a traer, como el que está trayendo, este tipo de talleres o de conferencias ayudan mucho porque te despejan y son personas que se dedican a eso, que han estudiado para eso, porque como lo decía, si vas con la vecina o vas con alguien que no, siempre escoge un modelo que tú quieras seguir y a esa persona que ha logrado lo que a ti te gustaría, sigue sus pasos, sigue, pídele consejo, pide ayuda, esa persona te va a traer más que alguien que no lo ha hecho, alguien que no lo ha hecho, entonces hay personas que nos dedicamos a esto, ve a donde tú quieras, a donde tu corazón te diga, porque tu corazón es muy sabio, así es de que, pues, un abrazo, bendiciones, salud, dinero, amor, sabiduría, hagan su cartel, y pues nos vemos en la radiola 26, o nos vemos aquí, muchas gracias, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti y voy a terminar diciendo que ahorita que dices tú, para eso nos dedicamos a estar aquí ayudándonos, ya seas tú, yo les cuento rapidísimo que a través de mi página de Reflexiones Duéquer, que les pido que sigan por ahí, Reflexiones Duéquer en Facebook, o también Secretos del Corazón, denle like a la página, y ahí yo trato de poner reflexiones, que eso me apasiona, me gusta muchísimo, hace poco una señora me mandó un mensaje y me dice, soy víctima de violencia doméstica, nunca lo había expresado, por favor, ayúdame, y resulta que a los dos días, bueno, estuve hablando con ella, a los dos días me dice, me atreví a hablar, me sacaron de mi casa con todos mis hijos, estoy en la calle, pedí ayuda, pedí ayuda a través de también otras de nuestras compañeras, aquí de Maribel González, que ella tiene el programa de… Maribel García. Sí, de Maribel García. Platiquemos. Pero el programa que tiene ella, que se llama Rompe el Silencio, yo rapidísimo le llamé, y ella la está ayudando, la arropó, y la llevó al lugar que tenía que ser, para ser ayudada, yo esto se los digo, porque aquí en la Radio La Veintiséis, cuenten con nosotros como una familia, para que si necesitan que vencer, o enfrentarse a situaciones como estas, cuenten con nosotros, nosotros veremos de qué manera les podemos referir en algún lugar, ayudarles, todos aquí tenemos un granito de arena para poder ser un cambio en sus vidas, así que aquí tienen una familia, la Radio La Veintiséis, todos los que pertenecemos aquí, y pues les agradezco muchísimo estar aquí en el programa Secretos del Corazón, y les deseo que todo el dos mil dieciséis sea aún mejor que el dos mil quince, les mando un abrazo y nuevamente muchísimas gracias y les mando un besote y nos vemos el próximo viernes a las once de la mañana. Secretos del Corazón, hasta la próxima su amiga Elizabeth Duecker. ¡Suscríbete! 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 La Radio La Veintiséis, La Radio La Veintiséis, punto com, una radio llena de estrellas. Transmitiendo desde Chicago, Illinois, para Chicago y el mundo, La Radio La Veintiséis, punto com, una radio llena de estrellas.